Mil razones, mil razones para amarte Y en cada amanecer renace el amor Un millón de razones para decirte Eres mi sol En la quietud de la noche Entre susurros y estrellas Descubrí en tus ojos El misterio de mi alma Música Descubrí en tus ojos En la quietud de la noche Entre susurros y estrellas Descubrí en tus ojos En el misterio de mi amor Música Y en los días nublados tu luz rompe el cielo Música Eres mi esperanza, mi consuelo, fiel y eterno Música Tu voz brisa suave Música 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 Música